Seguimos con la información, este miércoles el gobierno de Guatemala emitió un comunicado exigiendo respeto a la libre locomoción. La junta directiva de los 48 cantones convocó el pasado fin de semana a un paro nacional indefinido. Este miércoles el gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que indicó que el derecho constitucional a la manifestación pacífica no debe de atentar contra la integridad, el derecho a la vida ni la libre locomoción de los guatemaltecos. Tal como ha ocurrido en recientes días. Además señala que las medidas de hecho privan los derechos elementales como el acceso a la salud, obligando en algunos casos a exponer la vida de personas que necesitan acceder a atención médica de manera prioritaria, al quedar varadas en las carreteras. También recalca que toda responsabilidad recae en quienes toman estas medidas de hecho, por lo que de registrarse pérdidas de vidas humanas por falta de acceso a centros asistenciales o debido a la carencia de médicos disponibles en centros de salud, por imposibilitarse su movilización al quedar varados en puntos de bloqueos. Se deducirán las responsabilidades correspondientes. Gracias. 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 Gracias.